qué tal amigos de youtube como están bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí vamos a jugar un amistoso en soccer ego le vamos a dar empezar exhibición amistoso recuerden que les dije que la copa me sale victoria así que vamos a jugar aquí con argentina a ver contra brasil lo vamos agregando acá vamos a cambiar la camiseta a brasil tres minutitos mis amigos lo vamos a hacer vamos a hacer unos pequeños cambios no he actualizado este juego la verdad que salió la nueva actualización del juego lo tengo invitables y sale y maría que gano sale yo no lo tengo actualizado acá lo estoy jugando en el teléfono como que no puse el clima bueno no importa salió con nieve y no pasa nada aquí vienen entrando los jugadores a la cancha ya seguramente vamos a estar haciendo otra copita más porque aquí me sale como que yo he ganado la copa seguramente capaz que la he ganado no me acuerdo bueno y aquí arrancó el partido señores como que quise hacer un paso y no me salió hace bastante que no juego soccer ego así que ahora lo estoy jugando otra vez en cámara miran ando medio malito por el asunto bueno pues vamos a continuar también jugando con perdón con anger of stick 5 recuerdan en el vídeo anterior ahí que me ganaron los zombies he perdido así que y vamos a estar jugando con ese juego otra vez nuevamente estoy haciendo cualquiera mis amigos a ver si logro pasar allá afuera otra vez esto está cero cero mi gente así que bueno hace bastante que no juego así que bueno aquí estamos jugando otra vez a ver señores si me puedo hacer un gol que está pasando acá ahora si voy a decir la pesca y Higuaín señores probamos con Higuaín no ha podido ser el córner a ver vamos a bater el córner a ver de cabecita me parece que juega el Ligo Messi y no alcancé a ver bien el nombre de Riga ahí me parece que juega el que hizo la cabecita me la han vuelto a robar pero estoy malo che qué me pasa ese día de no jugar a soccer ego ahí salta la hinchada claro que sí a ver Higuaín si puede Higuaín claro que sí es como que el arquero la pecha para adentro ahí vamos la reiteración ahí está el primer gol señores y señores claro que sí ahí hay Higuaín de vuelta no puede hacer la media vuelta mi gente mascherano finish tu primer tiempo final del primer tiempo señores y señores aquí estamos aquí señores otro videito para el canal ya ni sé de qué hablar allá vamos de vuelta a ver el número 10 no ha podido ser el número 10 ahí la sacan los brasileños hola a ver señores pero estoy pésimo para jugar mis amigos qué me ha pasado con soccer ego pésimo para jugar yo a ver si el juguero por abajo nada más todos por abajo yo quiero que vayan por arriba pero no pasa nada marquitos rojo allá caray no cualquiera no mis amigos no 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 pégale 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 de vuelta ahí está la reiteración miren me empataron el partido los brasileños les dije que hace bastante que no juego estoy totalmente pésimo para jugar soccer no estaba por hacer el toque no había nadie allá a ver señores golazo claro que sí hay una atajada media rara del arquero está por finalizar el partido señores claro que sí a ver si alcanza del ligo Messi no ha podido ser del ligo Messi ha pitado el árbitro señores y señores ha finalizado el amistoso ya en estos días seguro que vamos a estar haciendo otra copita del mundo bueno espero que les haya gustado el video no olviden de suscribirse dar su like y tocar la campanita y compartir este video con amigos nos vemos la próxima chao gente